Y a bailar otra vez Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún vivo soñando? Quiero verte y así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿Será que aún vivo soñando? Quiero verte y así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún vivo soñando? Quiero verte y así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿Será que aún vivo soñando? Quiero verte y así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco dudarás el tiempo lo dirá Tú estabas engañada Ven que te quiero mirar y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco dudarás el tiempo lo dirá No estabas engañada El príncipe dorado ¡Fuego! 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 Será que me estoy enamorando o será que aún vivo soñando Quiero verte y así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Y nos fuimos para el puerto de la cruz hombre ¡Suscríbete al canal!